Ah, otro tiempo sin verte, sin hechar la nota de tu amor Recuerdo aquellos días que me miraba, así sonrías cuando me piso Pero en el fondo no había algo más No con el infancia, amores, hijos y mentes a un día No con esto va de tu miedo, tengo inseguridad No con esto va de tu miedo, tengo inseguridad ¡Ahhh! ¡Yeah! ¡Vamos a ver el cuerpo! ¿Y cómo estás? ¡Ahhh! Plata ¡Ahhh! ¡Vamos Dieser! ¡Vamos牛 weñarte! Llegaremos un niño Hamm sin final oh oh amor es inconsciente amor es amor de tu alma es todo errores en el día amor de tu alma sin final oh oh bueno a mi derecha a abajo a mi derecha a mi derecha a mi derecha a mi derecha a mi izquierda llegado directamente desde los Estados Unidos de Cartagena Toni 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 de la parte 360 llevando el timón del teballo a la percusión ¡Dani Toni 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 Bravo! la segunda voz yo tengo que decir que lo conozco desde que nació elningen amigo la gagnerahano Samuel Cartagena bueno para nosotros ¡Uuuuh! ¡Dio bueno!